¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Monique, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video y el día de hoy les traigo un video muy divertido, pues yo sé que todos estamos en casa cuidando de nuestra salud y al lado de nuestra familia y por eso pensé en este video acerca de niños trolleando adultos, así que vamos a empezar y espero que les guste muchísimo, pero antes no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba video, tú estés enterado y por supuesto seguirme en mi Instagram que se los voy a dejar por aquí. Bueno, ahora sí vamos a empezar y espero que lo disfruten muchísimo. Quiero que aproveches este espacio para dar un mensaje que tú tienes aquí guardado, ¿a quién se lo quieres dar? No, pues a mi mamá. ¿A su mamá? Que ahorita se encuentra en el hospital. Ah, caray. ¿Qué le pasa a tu mamá? Pues mi mamá, él ya está en terapia intensiva. ¿Qué le pasó? No, ella es enfermera. Le tocó de matar. ¿No? No, niñigo. No, niñigo. No, niñigo. Nos pensamos que estaba enfermo. Ya lo estabas haciendo y yo ahora. No juegas. Este niño, estás activo. No, y más en estos momentos. No, no, niñigo. No, niñigo. No, niñigo. No, niñigo. Se la aplicó al chavala. Papá, me vinieron a preguntar el día que venía un burro. ¿Y qué les dijiste? Que no estaba. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Qué bárbaro, Toto! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Muy bien por esa velocidad, Toto! Oye, Toto, dime algo. ¿Quién te enseñó a correr así, tu mamá o tu papá? ¡Mi papá! ¡No! ¿A quién corretea así? ¿A tu mamá? ¿A mi mamá o a tu mamá? ¿A tu mamá? ¡Ah! 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 Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¡Sí! ¿Ustedes van a leer? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¿Qué? ¡Adiós! 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 para los hombres para las mujeres hombres mujeres ok, ¿cuál es tu nombre? Juan, ¿tu nombre? Llelani di duro Llelani di duro Llelani di duro Llelani a ver, di payaso payaso casa coche duro ¿cómo te llamas? Llelani ahora di duro duro di otra vez duro di otra vez duro ya, haz lo que quieras luego, luego se ve en la manera de expresarse excuse me do you speak English? yes where are you from? Kualtitlán I am from Colombia eh, do you like Kualtitlán? ok eh está bien hija, bien vamos a ver cómo van firmes ya firmes firmes viendo pa'l frente firmes firmes no copies no copies media vuelta ya eso hijo eso hijo eso no copies media vuelta ya bien hijo eh bien bien no copies si gana el niño premio para todos los niños si gana la niña premio para todas las mujeres vas a la escuela si vas a la escuela si vas a ganar si oh vas a ganar si no creo si fíjate vas a ganar si eso con seguridad vas a ganar si estás agarrando seguridad vas a ganar si vas a ganar si eso vas a la escuela si muy bien tú también vas a la escuela si en qué año estás 2014 pa qué contratan payaso en qué turno estás mañana ni no mañana ni princesa ahora turno mañanino y mire quiero decirle el turno mañanino es el de la mañana le vas a ganar a él si te voy a ganar te voy a ganar niño feo ranuda te voy a ganar te voy a ganar mocoso cómo se llama el presidente de México enrique peña nieto aplauso fuerte niña quién es el presidente de china chiquito no dime cómo ladra un perro wow niña cómo hacen los pollitos verde verde quién canta esta canción en la fella de cepillín me encontré una guitarra estaba estaba la guitarra cepillín cepillín en la fella de cepillín 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 en la fella de cepillín 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 una esta es la última pregunta de esta sección y vamos a responderla todos con la manito atrás sí y dice dónde están los ladrones yo sé yo sé a ver Mayra el congreso pero Mayra cómo es eso dónde sacó eso usted me lo dijo mi hija tía me lo dijo Carolina Carolina por qué Mayra dice tú que están ahí me lo dijo mi mamá es porque me lo dijo mi mamá es maestro dice aquel güey vamos a ver Ismael si me adivinas la adivinanza que te voy a decir te voy a leer la película si no pasa otro niño rapidísimo escucha bien únicamente no se vale soplarle esos culitos arrugaditos te los puedes tocar pero no te los puedes ver su nombre empieza con C y termina con O ¿y qué le dice ese chamaco enfermo? ¿quién es tu papá hijo? ¡el papá! ¡el papá! dice que es el culo ¡el del todo mijo! ¡el dice el público! ¡le damos la película! ¡el no! ¡bien! ¡ah! ¡el pinche güero! ¡el papá! que ya no da por la pierna por sufre ¡reguro! ¡el cilento por chascarrillo! ¡por allá! un saludo por allá ¡muy bien! ¡muy bien! ¡a ver! ¡a ver! ¡e ver! ¡eh! ¿qué pasó por acá? ¡amigo! el premio ¡yo! el premio es esta galletita con mucho cariño dentro de la galletita viene un sticker para casquear un billete de 20 soles ahí en la tienda así que si lo coges lo voy a hacer ¡ay! ¡ay! ¡qué dolor! a ver amigo, por favor hay que entenderlo por cariño muchas gracias amigo Rayao Anderita Anderita tú eres muy guapa Eli tu mamá es muy guapa y Piero es muy guapo y Mayori guapa y tu mamá es guapa y tu papá es muy viejo ¿viejo por qué? porque es viejo ¿por qué? porque es muy viejo guau aquí este video la verdad es que me hizo reír muchísimo de verdad que en México tienen un buen sentido en humor me encantó este video y no pensé que fuera a terminar tan rápido la verdad es que espero más adelante hacer un video que de verdad que nos haga reír todavía muchísimo más me encanta reírme me encanta ver este tipo de videos porque lo podemos disfrutar muchísimo en familia es más, acostumbro muchísimo a ver este tipo de videos los fines de semana y se me hizo súper corto pero espero en un próximo video poderlo ver con todos ustedes muchísimas gracias nos vemos hasta un próximo video bye